La tradición de nuestro pueblo Bueno, la tradición de nuestro pueblo pues la traemos de hace desde nuestros antepasados es una tradición que cada año por año tiene nuestro patrón tiene un mayordomo el cual él le ofrece la misa integrando los cargadores se organiza un tipo de promesa, en este caso vísperas de la fiesta pasan de casa en casa con los cargadores para juntarse e ir con el mayordomo para después dar inicio a la fiesta que es el 24 de junio para conmemorar la festividad de nuestro patrón lo primero que hacemos es buscar un mayordomo un mayordomo para que siga la tradición de cada 24 de junio entonces buscamos a la persona en compañía de varias personas nos unimos y pues vamos a pedirle de favor para que haga esa fiesta pues como todos sabemos en este país apenas llevamos nueve años realizando esta fiesta la promesa es consiste en que nosotros como como cargador que hoy le tocó mi hijo este año le ofrecemos a nuestro patrón San Juan Bautista un sirio también nos encargamos de darles de comer a los invitados que nos acompañan y pues nos sentimos bendecidos porque pues este año fuimos parte de la celebración de nuestra patrón San Juan Bautista los preparativos del evento es por la mañana es llevarle unas un ramo de flores a nuestro señor San Juan Bautista y acompañado de mariachis después el mayordomo nos regala un desayuno de lo que sea su voluntad para convivir un rato más ahí en la casa de él y después del desayuno nos toca ir a la gran celebración que es la misa de nuestro patrón después de la misa se hace un recorrido como procesión los cargadores van cargando la imagen y el público lo acompaña todas las personas tan invitadas que gustan ir y ya por la tarde después de la procesión nos vamos hacemos una fiesta con enmemoración del patrón en un salón ahí convivimos otro rato más con todos los invitados las imágenes que también nos acompañan ese día con todo el pueblo todos los que gustan están invitados nuestra experiencia como mayordomos es una más que una experiencia es una bendición el tener este compromiso y este más que nada nuestro patrón en nuestra casa para nosotros significa mucho mucho para el convivir con con el pueblo convivir con amistades y no precisamente nada más con el pueblo con diferentes municipios que hemos invitado para convivir en el en la fiesta de nuestro patrón San Juan Bautista es como seguir uniéndonos más a pesar de que estamos en un país que no es de nosotros para nosotros es lo más bonito que puedo que pudimos haber tenido en este año como mayordomos un aplauso para los mayordomos es una tradición de nuestros antepasados para mí es un orgullo por ser invitado de los cargadores para mí es un orgullo estar participando en esta celebración yo me siento bendecida por estar este conviviendo con nuestros paisanos estoy muy orgullosa de poder compartir estos momentos con mi familia de formar parte de la fiesta fiesta y porque tuvimos el chance de poder formar parte del recorrido que se hizo para San Juanito soy uno de los cuatro cargadores y yo nací aquí pero es un orgullo ser parte de esta celebración para nuestros patrón San Juan Bautista y es un orgullo es un honor para mí esta fiesta es muy importante para mí porque siento orgulloso porque mi hermano también era cargador para San Juanito en México y ahora yo tengo la oportunidad para ser cargador aquí en Estados Unidos esta fiesta es muy importante para mí me da orgullo y felicidad por ser cargador este año y también es un orgullo para mis padres que me enseñaron cómo seguir esta fe muy orgulloso que me hayan escogido para ser uno de los cargadores es sentirme más cerca a mis raíces del pueblo San Juan y ser más espiritual y seguir las tradiciones de San Juan Tiengues Manalco en este bueno en este evento que organizamos nosotros como mayordomos en compañía de mis compadres y los papás de los cargadores lo que esperamos en esta fiesta es convivir como pueblo convivir como familia y esperemos que todo nos salga bien esperemos que la gente se divierta que la gente conviva y más que nada también para que nuestro pueblo se dé cuenta que a pesar que estamos lejos nosotros seguimos todavía recordando a nuestro pueblo y pues de una manera haciéndole honor a nuestro pueblo festejando aquí también lo único que queremos es que se diviertan en esta fiesta que se preparó que se diviertan y que la pasemos como familia todos unidos es lo único que deseamos mi esposo y yo y en compañía de mis compadres a la vía a la pago a la limbo a la limbo San Juan Bautista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!